La Secretaría de Planeación continúa realizando la socialización del POT en toda la ciudad. Durante el fin de semana los habitantes del Corregimiento 3 de Villavicencio conocieron el plan de ordenamiento e hicieron sus aportes. Es importantísimo que los habitantes de Santa María Baja podamos conocer de primera mano el uso de nuestro suelo en pro de un proyecto turístico que se piensa desarrollar y que todos anhelamos como habitantes de este corregimiento. En las socializaciones la comunidad ha aprovechado la oportunidad para dar a conocer las necesidades también de su corregimiento o vereda. Desde hace años hemos estado abandonados por la Administración Municipal salvo de este gobierno que de una u otra manera ha tenido en cuenta la problemática pero que no se ha dado solución. Santa María Baja necesita un acueducto, necesita equipar la escuela, necesita mejorar las vías de acceso y también la comunicación. Los representantes de la comunidad estuvieron atentos a la socialización pues reconocen la importancia del lugar en el que viven y los beneficios que pueden brindar a la comunidad villavicense. Los temas más importantes tenemos el tema de los servicios públicos, tenemos el tema de servicios públicos entendiéndose ahí los de educación, salud, acueductos, vías y otro tema importante la parte turística, pues esto es una región ecoturística y la parte ambiental lógicamente de conservación del agua y del oxígeno. Las socializaciones continuarán esta semana, ya son varios los grupos poblacionales que han tenido la oportunidad de conocer el POD. Sin embargo, si usted requiere más información puede encontrar el documento en el primer piso de la Secretaría de Gestión Social o a través de la página www.villavicencio.gov.co Gracias.